La Agencia para el Desarrollo Rural de Nariño y Putumayo, ADR, realizó unos importantes aportes de maquinaria para el desarrollo agropecuario de diferentes asociaciones de campesinos e indígenas del Departamento de Nariño. Bueno, nosotros en el corto plazo tenemos la inversión que hace el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Desarrollo, supera los 19 mil millones de pesos para Nariño. Esto es una cifra supremamente importante en momentos de pandemia. Y estas dos familias, estas dos asociaciones, cobijan alrededor de 300 familias. Esto para nosotros es un número supremamente importante porque son familias que trabajan en el campo. Y nosotros lo que buscamos es que estas asociaciones tengan la inversión por parte de la agencia y que esto nos permita a nosotros generar ese espacio y ese momento que en esto, en lo que hemos llamado pospandemia, pues nosotros contemos con el Gobierno Nacional y qué mejor que se inviertan esos recursos en el sector rural que tanto los necesita. Los encargados de garantizar la entrega y operación de la maquinaria y además de acompañar todo el soporte técnico, es el reconocido Grupo Agronova. Es una cifra muy, muy importante debido a que estos equipos pueden ser también utilizados por las personas que no pertenezcan a la asociación. Ya cada asociación hace su respectiva legislación para poderlos alquilar a las comunidades, pero en realidad yo creo que en este proyecto se están beneficiando más de 5 mil personas en diferentes partes del departamento y por supuesto en diferentes producciones agropecuarias. Las asociaciones de campesinos e indígenas del departamento de Nariño recibieron con beneplácito estas entregas por parte del Gobierno Nacional. Estamos felices, agradecidos, mirar que las cosas sí se pueden cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, cuando hay trabajo y cuando hay trabajo mancomunado también, porque esto no es solo mío, es de las organizaciones, es de los líderes campesinos, es de los profesionales, es de las entidades. Sin duda este fue un esfuerzo de toda la comunidad del Cabildo Indígena, de la Mesa Regional y debemos agradecer sin duda a ADR, quien también ha puesto todo su empeño para que estos proyectos se hagan realidad a nivel nacional, a nivel regional, al equipo técnico de ADR. En realidad muchísimas gracias por todo ese apoyo que hemos recibido como comunidad indígena y sin duda la empresa también que en este caso se comprometió para el suministro de esta maquinaria. Ha sido muy contundente el compromiso y con ello esto se hace una realidad a un sueño que han venido las comunidades planteando desde hace largo rato para que esta maquinaria llegue y sin duda va a mejorar las actividades del campo, el desarrollo agropecuario y eso va a mejorar la calidad de vida para nuestros habitantes de la zona.